Comienzo a pensar que esto ya no es normal El viento sigue soplando fuerte Era tan cierto lo que ya pensaba al final No hay nada claro, aún es incierto Es culpa de mis descoloridos recuerdos Mi corazón sufre por algo que no puedo ver El dolor por completo me dominará Aún así aquí llegué Aunque solo pensaba en el fin Por eso me decirte y te desea la realidad Por un sueño pura saber Que mi corazón más fuerte esté Y si hay un futuro Espero que no sea inútil El querer volver el tiempo atrás es tan tonto Tan imposible Y tan incoherente Si te decepciono es porque me he acostumbrado A ser amable Naturalmente Me pregunto cuál es la causa de esto Mis emociones crearon malos entendidos El amor ha dominado mi corazón Aún así una vez más No alcanzó estos sentimientos Se acumulan Sin duda es lo que pasa Aún así una vez más Aún así una vez más Los sentimientos van creciendo Se aclaró las cosas están bien Mis errores con los culpables Todo mi ser roto está Hay más pedazos ahora Y aunque a mi lado estabas Desde el principio ¿Por qué será? Puedo sentir justo en mi piel Es un capricho tremorante Que atraviesa el cielo Escarlata Aún así aquí llegué Aunque solo pensaba en el fin Por eso me decidí Y regresé a la realidad Por un sueño Por un sueño Fula sabré Que mi coro sea más suerte esté Y si hay un futuro Espero que lo sea Inútil No 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 No